En vez de no tener caldo de pollo pueden hacer con uno al ciza, con agua. La crema está fría, ¿eh? Sí. En la licuada se va a moler con tomate. Puré de tomate. Puré de tomate. Chile chipotles, unos cuantos. Toda la crema. Y el caldo de pollo. En esta ocasión va a ser de no suiza. Y todo se va a licuar. No. No. ¡Gracias!